Antes de irte al bar, antes que me preguntes, antes que arranque el motor Quiero decirte que, hoy te extrañé mucho, quiero hacerte el amor Mientras tenga mujer, para darle una flor, mientras que tenga voz Para decirte que, hoy te extrañé mucho, quiero hacerte el amor Será por tus ojos, o por tu mirada, será tu sonrisa, o tu cuerpo Hoy te extrañé mucho, quiero hacerte el amor Hoy te extrañé mucho, trañé mucho, trañé mucho Quiero hacerte el amor, el amor, el amor, el amor Hoy te extrañé mucho, quiero hacerte el amor Hoy te extrañé mucho, quiero hacerte el amor